buenas tardes mis queridos hermanos de mi canal de youtube maestro fue lo mecánica rdjl estoy haciendo la bomba de agua y la correa del tiempo o la banda del tiempo a este motor este un lesu 400 el ls 96 nos trajeron para un código de can sensor banco 2 el cansancio de temer y con esto vaya abajo ese que está ahí es el cansancio miren todo lo que hay que mantelar le voy a enseñar los puntos de partida del tiempo de este motor este radiador se lo vamos a poner mire cómo está ese radiador eso da pena ya la bomba de agua está instalada y no hay abajo es mucho trabajo sí pero lo primero que le voy a decir es le voy a decir los bancos merece banco 1 el pitón número uno está arriba y está el banco 2 el código como que está dando can sensores de sensor que está malo el banco 2 miren el carro aquí un carro de carro cuando salió de una máquina esto era una máquina esto era una máquina o es todavía porque como un carro cómodo y no lo hay lesu ls 400 este 96 este 96 esto tiene mucho trabajo este carro todo eso es el que vaya enfrente pero el asunto es los puntos de partida lo primero que tienen que hacer es después que saquen el radiador con la polea montada ustedes van a sacar esta bujía la número uno le van a dar vueltas si no tienen conocimiento si no han bregado con este motor nunca para que no se diloquen con el tiempo miren él tiene su 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 punto aquí y en la tapa este es el cigüeñal cuando la polea la le den vuelta con la polea antes de desarmar ustedes la ponen en cero grado no la pongan ni en 10 ni en 5 grados en cero grado la ponen entonces ahí desmantelan después que quiten la tapa de aquí arriba que esté en cero grado se asesoran de que los piñones estén alineados miren la marca aquí miren el sacado aquí del piñón del lado del chofer mire ahí es que va mire lo ven va de frente con esto aquí lo mismo que este miren la cosita aquí y miren la rayita ahí ya este carro también trae problemas con el atenador ya el atenador está aquí se lo vamos a cambiar miren lo hay nuevo es un control que le estamos haciendo bujía ya le corrimos el liqueo de la tapa y adelante la tapa de válvula y las bujía nueva y nada seguir trabajando mira la lámpara aquí entonces se le va a cambiar este sensor el can sensor y bujía correa de tiempo o banda de tiempo y y nada seguir trabajando con él porque es que este carrito hay que desarmar mucho para y aunque no vayan a cambiar el radiador necesariamente si le van a dar con una pistola de impacto de aire ahí tienen que sacarlo para que no pinchen el radiador porque queda muy pegado entonces la pistola es muy larga con el cubo para darle este carro trae tapa de los ambos lados la ven esa tapa yo porque aquí la gente da mucho complain da mucha queja entonces uno se cuida de eso esa tapa va nueva también bujía y nada lleva un tensor hidráulico aquí abajo ese tensor yo lo saqué pero lo comprimo ahí eso viene en el kit completo el tensor nuevo viene comprimido eso viene un kit completo trae los estas ruedas la trae ese que viene completo trae su tensor nuevo trae todo bomba de agua correa todos los tensores y nada estoy haciendo este video no es muy largo porque ya estoy cansado de tanto trabajar hoy y recuerden ponerlo en cero ponerlo en cero antes de desarmar aquí este es el cilindro número uno este es el banco uno como se dice este es el banco dos el lado del chofer este es el banco uno para que no se le pase ya ustedes saben ya ustedes saben ya la bomba está instalada mañana le ponemos la correa porque ya estamos cansados y espero que este video le sirva de ayuda dejen su comentario suscríbanse a mi canal que yo le voy a seguir haciendo videos para que si cualquier problema se le presente en el camino ustedes ven como desarmar y como armar para que no se pierdan ni ni le quede fallando ni le quede fuera el tiempo mirenlo ahí es el eva del lado derecho tiene su sacado ahí mirenlo ahí va ahí del lado del banco uno del lado del chofer izquierdo tiene las rayitas esto aquí entonces yo creo que por hoy ha sido todo ya yo estoy agotado yo estoy desde las 7 de la mañana aquí metiendo mano con todo esto yo hoy he sacado saqué el Volkswagen que hice el video ahorita saqué el G también quedó bien ya le hice la emisión a los dos porque yo le hago la emisión para que el cliente no yo se lo traigo con el papel de la emisión que de una vez pueden porque esos dos vehículos ya estaban este mes se les vencía la registración ya tienen que que hacerle la emisión porque con el cheque en G prendido no se los registran esto ha sido todo por mi parte por el día de hoy mecánica RDJL maestro Felo metiendo mano aquí denle un like activen la campanita ayúdenme a seguir creciendo que con ustedes yo me voy a ir lejos mi colega de por ahí que me escriben cuando tengan cualquier problemita yo le dije denme su comentario y déjenme su número de teléfono que yo lo llamo no importa el país que estén esto va para todo esto va para todo cualquier información que ustedes entiendan que yo puedo ayudarlo en cualquier tipo de vehículo de gasolina americano japonés brego a veces con BMW con Mercedes con la Robert pero no me gusta esa área la que me gusta es esta Ford Chrysler Chevrolet Toyota Honda Mitsubishi toda esa porque no es que yo no sepa bregar con esos vehículos europeos lo que pasa es que con esos vehículos europeos hay que tener herramientas la mayoría de ellos hay que tener herramientas específicas y como yo casi no brego con ellos yo no voy a comprar herramientas caras para un solo vehículo nada esto ha sido todo por hoy ya tengo que irme a la casita a descansar mañana les voy a hacer un video de una Ford F-150 2001 motor 4.2 que le estoy reparando la cabeza o la culata para que gocen de buena mecánica maestro fellow ya lo saben que pasen feliz reto de la tarde que duerman tranquilos que Dios me los siga bendiciendo a todos mis seguidores y especialmente a mis amigos mecánicos que me apoyan bye bye muchas gracias que Dios me los bendiga a todos